El tiempo pasado y el recuerdo de sus seres queridos muertos injustamente en la tragedia del Casino Royal ha marcado la existencia de estas familias. El clamor ahora es justicia. Sí, es un dolor muy grande, porque es la única compañía, es la única hija. Hay cuenta que al perder un hijo, pues es un retoñito de su cuerpo. La impotencia era tan grande, la impotencia, el dolor de saber de que se pudieron salvar y no lo salvaron. De querer entrar uno mismo, porque hubo otro familiar que lo detuvo la policía, porque él también quería entrar. Al ver cómo las autoridades estaban tomando las cosas, yo no sé si porque no había ocurrido un hecho así. Impotencia y coraje por no haber podido hacer ni trabajo de haberse hablado a toda esa gente. Es una injusticia que más que todo a gente que no se podía defender, gente que no caminaba, gente de la tercera edad. Yo calculo que fueron entre 60 a 80 litros de gasolina, regadas ahí en material inflamable, como eran los sillones, las sillas, las mesas, la alfombra, mucho plástico. Las máquinas pues eran de plástico todas, y a lo mejor estaba haciendo un vientecito que empujó los vapores de la gasolina y los empujó hasta el centro o más allá del casino, pues cuando dio el flamazo. El dolor es mucho, lo comparto, lo vivo, pero tienen que denunciar, que tienen que levantar la voz. Con nada me pagan la vida de mi hijo. Les diría que pongan sus denuncias, que levanten la voz y que no dejen que esto sea un hecho más y que vaya a pasar al olvido, como ha pasado en tantos casos. Yo puse mi denuncia por homicidio, por el cruel y cobarde asesinato de mi hijo. Sí, he pensado de repente que, pues están chavitos, no sé, de repente se entró en mí el pensamiento de que no pueden ser personas. Es el diablo andando aquí en Monterrey, ¿qué sucede? Pero, digo, el día que supe que los habían capturado, o sea, no me hace sentir nada, nada. Ni bien ni mal, tal vez Dios los tenga que juzgar a ellos. No sé qué daño les hicimos a ellos. Yo digo que por qué hicieron eso, que en eso no van a tener perdón de Dios. ¿Por qué? Porque se murió mucha gente inocente, mucha gente inocente que no debía nada. No, digo, no, digo, es que esto que hicieron, no, fue mucho. Fue bastante para todas esas pobres inocentes que no debían nada. Yo he pensado muchas veces en los responsables, en los materiales, en los, en el crimen, si he pensado en ello. Pero también hay responsables de acción y de omisión. ¿De acción? Porque no actuaron en el momento que debían de actuar. No actuaron rápido. No actuaron de la forma en que debieron de manejar una catástrofe, una tragedia como la que estábamos viviendo. Cierta parte de culpabilidad, sí, porque, pues, con todos los recursos que tuvimos y los aplicamos de inmediato, no pudimos salvar más gente. Y los de omisión por permitir que un lugar en el que acudía muchísima gente no estuviera con las medidas adecuadas para salvar vidas. Yo, en lo personal, perdonar. Porque no puedes vivir con rencor ni remordimiento por el resto de tu vida, porque no la voy a volver a ver. No puedes, y yo creo que también pedir por ellos porque no saben lo que hacen. Yo veo del cerro de la silla y lloro de impotencia, de decir, no la están acabando. No es posible, no es posible que todos no levantemos la voz y digamos ya basta. Pues yo, este, les pediría que, pues, ya, ya, este, pues, que se conociera todo esto, porque tan bonito que era Monterrey, tan bonito que era Monterrey, ahora ya no, ya Monterrey así acabó, ya no es como antes. Pues cuando menos hubiera tenido la educación mínima de decir, ¿saben qué? Lo siento. No, señores. Aquí mataron 52 vidas. Si no contamos, al bebé no mato, porque eran 53. Aunque en un principio la investigación suyó con rapidez, en días posteriores la información se dio a cuenta gotas, causando con ello la indignación de los familiares y en general de toda la sociedad. Ya una persona así se siente, aunque no sea conocido, pues, por la forma en que pasó, en que lo que debe haber sufrido, por un descuido, por un accidente, por lo que haya sido, pues, esa vida ya se acabó. Pudo quedarse ayudando a otra gente y en otras porque me estuvo buscando. Pero había cuerpos calcinados, había, en instantes se fue la luz, no pasó mucho tiempo. Era imposible que tú encontraras a alguien con esa cantidad de humo y sin luz. Por eso insisto, si hubieran dejado, cuando menos esa puerta que daba a la lateral de la calle, hubieran salvado mucho tiempo. Como le comento, o sea, fue las personas de la tercera edad, la mujer embarazada, el saber de que también la gente, pues, tiene ganas de vivir, ¿verdad? De que, pues, obviamente, pues, si salen en este mundo es por un objetivo. Eso es lo que menos se me vino en la vida, o sea, en esa opción lo primero que se me vino, pues, ¿sabes qué? Lo voy a sacar porque lo voy a sacar. ¿Cómo no sé cómo lo voy a hacer? O sea, siempre es mi objetivo, o sea, de que las metas que me he puesto, o sea, es que aunque no sepas, no puedas, inténtalo. Entonces, eso es lo primero. O sea, yo sabía de que dije, pues, si me muero aquí o algo, pues, intenté ayudar. Mire, a mí no se me borra la mente, ¿verdad?, haber encontrado a esa señora, ¿verdad?, semi quemada desde su parte del pecho hacia arriba y pelo, la cara y parte de los pies, que quedó precisamente en una escalera que salía al sótano o a una terraza donde estaban los ductos del aire acondicionado. Desgraciadamente no alcanzó a llegar. Ella y dos personas más que quedaron abajo, en los escalones. Esta víctima, pues, estaba ya en el región que tenía el séptimo mes de embarazo. Entonces, normalmente ya la piel del estómago se empieza a tostar y revienta. Entonces, ya el producto del bebé ya estaba a punto de salir. Un milagro, porque, pues, que estuviéramos vivos, porque incluso cuando íbamos a jugar en la primer mesa, se veía un hoyito al estacionamiento. Pues, antes dijimos, estamos vivos, no se cayó. Estoy enojada, tengo mucho dolor, mucha impotencia, en que, lamentablemente, yo he pasado por tanta burocracia que nos prometieron, nos dijeron que nos iban a ayudar, hasta que ustedes, los medios de comunicación, vinieron y hablaron conmigo. Me dieron atención. Hasta ese momento. Yo, como siempre lo he dicho, igual, o sea, el casino fue mi vida. El casino, yo, antes del casino, ¿verdad? Pues, igual yo duré como seis, siete meses sin trabajo. O sea, fue una oportunidad de mi carrera. Y, pues, obviamente no me dan oportunidad, porque, pues, querían experiencia y todo esto. Y, a mí, el casino me abrió la puerta, ¿verdad? Obviamente, pues, a todo lo que, pues, tengo, ¿verdad? Y, que, pues, he tenido y todo esto. De que he avanzado más en mis proyectos de mi carrera. Entonces, yo el casino, pues, nunca lo voy a olvidar, ¿verdad? O sea, fue lo más grande en mi vida. Estamos de pie porque hay muchas oraciones de por medio y sabemos que Dios está en nuestro corazón y que eso es lo que nos levanta definitivamente. Y, aparte, el ver sus dos niños tan chiquitos que necesitan el amor y el cariño de unos padres nos levanta y nos hace fuertes. Porque queremos brindarle a ellos el amor y el cariño como si ellos estuvieran aquí. Ese Dios, Él tenía toda la vida por delante. Y tú me dejaste aquí, Padre, ¿por qué? No lo sé. Pero tú, que todo lo eres. Tú guíame y tómame de tu mano, Señor. Pues espero que esto se acabe, ¿verdad? Porque lo más triste son las víctimas inocentes. Yo quiero ver a la niña, yo quiero ser un papá, pues, igual como cuando están casados, de que siempre viven por mucho tiempo, ¿verdad? Y que los papás, pues, crecen con sus niños y que van de la mano, llevan a la escuela, le dicen cosas bonitas a los hijos a sus papás, yo quiero sentir eso, ¿verdad? Y, pues, gracias a Dios que llegó a la escalera y, pues, pudimos salir. Y, pues, ahora sí, este, como digo, todavía la oportunidad no es máxima de vida y, pues, quiero aprovechar. Es una nueva vida que Dios me dio porque yo hasta a veces sí pensé irme al baño, pero otra pasada me dijo, no, vámonos para afuera. Me reconforta el amor que le tenían, el cariño que le tenían y que, y que a pesar de que era muy joven, también tenía el corazón para ayudar a otras personas. Yo sé que es muy difícil a veces, este, pues, decir a veces unas palabras sobre esto, ¿verdad? Pero, pues, más que nada, pues, hay que salir adelante, o sea, esto no se acaba, o sea, Dios, Dios por eso nos tiene en el mundo para algo, o sea, nos tiene algo preparado. Y es igual como, pues, yo lo veo, ¿verdad? Si estamos aquí es porque nos tiene algo preparado. Sacando adelante a sus niños, este, estudiando porque ella trabajaba para, para que sus hijos estudiaran, para que salieran adelante, para que fueran niños buenos y de bien. Educaditos, este, siempre se les brindó, ella les brindó todo su cariño y su apoyo y yo creo que lo vamos a seguir haciendo para sentirla aquí con nosotros y que tampoco ellos la extrañan. No, pues, solo Dios sabe que era. He sobrevivido gracias a la, primero que nada, gracias a Dios, tomándome de su mano y diciéndole, yo no tengo piso, señor, no tengo sostén, padre, pero tú dame. En eso me he sostenido y en sostenerme de que no me voy a quedar callada por el homicidio de mi hijo. Jamás, jamás se recupera esto y no, ya no se recupera. Ya no, ya no la vamos a volver a ver. Y que lo único que es, se siente un orgullo de haber hecho las cosas lo mejor que pude. Las semanas han pasado y en medio de los recuerdos de esta pesadilla las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Quién y por qué decidió perpetrar el ataque más grande contra civiles en la historia de nuestro país?